Cuando dos tropas infranqueables se miden, cuando lo más complicado es mantener inquebrantable el espíritu de lucha, cuando nadie ha sido capaz de batirles tras ocho batallas de primera en la Liga 1-2-3. Llegó el momento en que Anduba presente un careo de altura, la misma donde se ubican Club Deportivo Mirandés y Club Deportivo Lugo, desde donde el vértigo no es una opción que se contemple. Ahora mismo es muy fácil decirlo porque estamos ahí arriba, estamos muy bien, sí, pero llevamos solo ocho jornadas, queda todavía mucha competición. Esperemos seguir así, yendo partido a partido y haciendo las cosas bien como las estamos haciendo ahora mismo. Bueno, está claro que ambos equipos hemos empezado muy bien la temporada, somos los dos únicos invictos de esta competición, pero nosotros jugamos aquí en casa, en Anduba, va a ser un partido muy complicado, pero vamos a ir a por los tres puntos y nos van a venir muy bien para seguir invictos este año. 20 equipos ya conocen la amargura de caer. Solo dos métodos siguen inmaculados. Carlos Terrazas y Luis César dirigen. Iker Guarrochena y José Lu Moreno ejecutan. Bueno, es algo que me emociona un poco, sobre todo por el último año pasado, que lo pasé un poco bastante mal porque es lo que yo quiero jugar y no jugué lo que deseaba y bueno, siempre he creído en mí, siempre con trabajo y humildad, siempre consigo resultados, sobre todo este año que aparte el míster me está dando la confianza, pues muy a gusto y como bien has dicho, siempre que miro el periódico, pues es un reconocimiento a todo el trabajo. Siete de los 16 aciertos del Club Deportivo Lugo llevan el nombre de José Lu. El líder de las anotaciones en la Liga 1-2-3 porta el estandarte de un equipo que ha fortificado su muralla y que ha conseguido proteger a su guardián. Nueve tantos ha encajado un José Juan al que cada vez le tiran menos, capaz de mantener su portal a cero en la mitad de sus partidos. Queremos ser un equipo que tenga un post, unas sillas de identidad claras y que a través de eso consiga ganar los partidos. Ganar y gustar es lo que perseguimos en cada semana. No queremos ser pragmáticos, pero lo que queremos también es vencer, evidentemente, estamos en fútbol profesional, no se trata de romanticismos, pero sí que queremos ser un equipo que juegue al fútbol y que tenga sometidos a los contrarios a través de la pelota. El sistema es una herramienta. Yo no concibo el sistema como un fin o como algo, como un tótem, vamos a decir, como algo que no se pueda modificar. Lo que sí que pretendemos nosotros es tener un estilo de juego, un estilo con unas características permanentes e identificables del equipo y entiendo yo que este sistema es el que, con el sistema, con el que mejor vamos a poder llegar a conseguir llegar a desarrollar ese estilo. Es un entrenador en el que le valoro mucho por lo que está haciendo. Está manteniendo ahí un 3-4-3 que casi ningún equipo está haciendo, por no decir ningún equipo. Y bueno, eso es de valorar. El equilibrio que domina el club deportivo Lugo contrasta con los riesgos a los que invita Carlos Terrazas en su propuesta. A veces con defensa de tres, a veces con defensa de cinco, pero con hasta tres fijos y medio siempre en vanguardia. Y entre ellos, Iker Guarrochena, afilado como pocos esta campaña. Sabemos que nos enfrentamos a Lugo, que es uno de los invictos junto a nosotros, que mucho mérito de ello tiene que José Lu esté metiendo muchos goles. Pero bueno, ya te digo, intentaremos contrarrestar su juego, contrarrestar el buen momento de José Lu y bueno, intentaremos ganar los tres puntos, intentaremos seguir con la racha en casa, que casi todos son victorias. Y bueno, sabemos que el referente de ellos es José Lu, pero como he dicho, vamos a intentar defender todos juntos, atacar todos juntos y el objetivo es seguir invictos. Es un partido muy complicado porque, bueno, somos los dos equipos invictos y bueno, esperemos que sea un partido bonito. Luego sabemos que le gusta tener la pelota, que le gusta elaborar las jugadas y bueno, como a nosotros también nos gusta jugar al balón y tener la posición del partido, pues esperemos que sea un partido bonito y ojalá podamos ganar nosotros y ser los únicos invictos de la Liga. En su último duelo, el club deportivo mirandés destrozó la fortaleza del ancho carro, aunque la estadística repite como habitual el empate. De poco servirá ante lo que se avecina a recordar escaramuzas pasadas. Ahora los héroes son otros y las latitudes muy altas en las ambiciones. Andúba escenifica el triunfo de la creencia en un partido para elegidos. El partido de la jornada en la Liga 1-2-3.